Hey baby no, oh oh oh, no ves que me estoy muriendo porque un ratito me regale tu atención Oh oh oh, estoy perdido en ese azul de tus ojos Hey baby no, oh oh, no ves que me estoy muriendo porque un ratito me regale tu atención Oh oh oh, estoy perdido en ese azul de tus ojos Hey nena maldición, hey nena maldición, hey yo ni la conozco pero jugaría con vos Hey nena maldición, hey nena maldición, hey yo ni la conozco pero jugaría con vos Dile Mirada fría como la nieve me congela hasta no dar más Si me toca sé que me eleve, yo a turn y ver toda la ciudad Compraría lo que ella quiere con tal que venga para acá Estaríamos como se debe, relajado sin ningún problema Seguro tiene mil pretendientes, pero ni uno valiente Para hacerle demora sin miedo a que diga la gente Yo sé bien lo que siente, sé muy bien lo que siente Pero yo no sé iguales con los mismos errores de siempre Hey baby no, oh oh oh, no ves que me estoy muriendo porque un ratito me regale tu atención Yo estoy perdido en el azul de tus ojos Hey nena maldición, hey nena maldición, hey yo ni la conozco pero jugaría con vos Hey nena maldición, hey nena maldición, hey yo ni te conozco pero jugaría con vos Bésame, 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 dale mátame Yo me recuerdo y me voy a aprender, que no me voy a dejar de ser Con los dos rostros, con los dos rostros, con los dos rostros Se te acerca la boca y que me voy a tratar de hablar Dile, ah, quiero ser Messi, tú mi Antonella, párate pa' vivir una novela Yo soy uno de cualquiera, por eso que tú seas mi nena, por siempre mi nena Hey baby no, oh oh, no ves que me estoy muriendo porque un ratito me regale tu atención Estoy perdido en el azul de tus ojos Hey baby no, oh oh, no ves que me estoy muriendo porque un ratito me regale tu atención Estoy perdido en el azul de tus ojos Hey nena maldición y hongerón, 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 hongerón Ah, José Londra Bendito para que se prevene de mí, yo no te imparo en Londra Los blanquitos preferidos de todas las baby Este video va dedicado para todas las mujeres Todas las mujeres guapas, que están por allí Y no saben los sentimientos de uno Yeah, yeah, yeah Yeah